Hasta luego, muchas gracias. Dos cositas para agregar. El paro que se está realizando hasta las 7 y media de los trabajadores del subte tiene que ver con un reclamo por la exposición al asbesto. Es un reclamo casi histórico ya en los denominados metrodelegados y también el reclamo de la reducción de la jornada laboral para poder gozar de dos francos semanales. Es por eso que hasta las 7.30 las líneas B y C no están funcionando, no están prestando servicio, están paralizadas. Nos ocupamos de otro de los temas importantísimos del día. En horas de la tarde el presidente Alberto Fernández se reúne finalmente con Joe Biden en los Estados Unidos, en Washington y con Naza Lomagno. Ya estamos analizando el tema. ¿Qué tal, Naza? Buen día. ¿Cómo estás, Silvito? Bien, sí, tenemos que hablar de una reunión clave para el presidente Alberto Fernández. Algunos lo entienden como un apoyo político, como un espaldarazo político, este encuentro entre Argentina y los Estados Unidos frente a la crisis interna que está viviendo el frente de todos mismos. Otros lo entienden como una reunión que finalmente llega después de haber sido postergada dos veces, que sin el apoyo de masa la reunión no tendrá el mismo tinte. Bueno, hay varias cuestiones, hay varias miradas sobre esta reunión, pero lo cierto es que los análisis son varios porque la reunión tiene su importancia, tiene su trascendencia, y el temario es bastante amplio, pero también considerable. Agenda abierta, ¿no? Es lo que decíamos más temprano y es lo que dejó trascender oficialmente justamente el equipo presidencial. Agenda abierta, pero que comienza con qué tema fundamentalmente. Bueno, a ver, hay agenda abierta, pero nosotros tenemos para contarte algunos puntos importantes que sí o sí van a estar sobre la mesa. El primero, por supuesto, que tiene que ver con la situación económica que genera la sequía, ¿sí? La sequía genera que en la Argentina falten este año casi 20.000 millones de dólares en el peor escenario. Por lo cual, eso hace que desde Argentina se le plantea al Fondo Monetario Internacional la necesidad de rever el acuerdo porque con un contexto económico tan adverso, naturalmente es imposible cumplir las metas que se habían pactado proyectando otro escenario económico. Y Alberto Fernández pediría el respaldo de Biden en este sentido. Claro, teniendo en cuenta que los Estados Unidos es de la mesa ejecutiva del Fondo Monetario Internacional el socio más importante, por lo cual es el que tiene sí o sí la última palabra. Así que sequía y renegociación con el Fondo Monetario Internacional, punto central. También van a discutir qué otras maneras puede Argentina generar dólares. Más que generarlos, pedirlos. De qué manera puede ampliar su financiamiento a otros organismos como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, como puede ser el Banco Mundial, la CAF y demás. Digamos, para pedir plata a un país que está en una situación económica adversa es necesario o suma un poroto fuerte que los Estados Unidos dé su apoyo. ¿Qué pasa, Nasa, con el tema sobre tasas? Estados Unidos había manifestado en su momento hace más de un año el respaldo de la Argentina en este reclamo que, entre otros, lleva adelante el ministro de Economía, Nasa, que también está en los Estados Unidos. No, a ver, el tema de la sobretasa, que es básicamente, vamos a ponerlo fácil, un interés extra que cobra el Fondo Monetario Internacional cuando vos, ¿cómo puedo decirlo?, sobrepasás determinados límites, como es la cantidad de dinero que pedís o el plazo de tiempo en el que lo vas a pagar. El pedido de eliminar la sobretasa sigue vigente, el Fondo Monetario Internacional responde, sí, sí, me recontra solidarizo con vos, creo que tenés razón, pero de ahí a la acción no pasa. Pero quiero decir esto, pedidos vinculados al Fondo Monetario en términos financieros, llegada de dólares, está. Pero después hay otras cuestiones, vinculadas, por ejemplo, a la relación que tiene la Argentina con China. Eso, en términos geopolíticos, a Estados Unidos le molesta. ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene a China como un cliente más. Acá China tiene represas, tiene, bueno, la tecnología 5G. Lo que pasó en Tierra del Fuego en el puerto, en la zona patagónica. Totalmente. Bueno, tiene también parte de la producción de baterías de litio, la producción de fertilizantes, está vinculada a la actividad naval aquí en Argentina. Digamos, es muy importante la actividad económica que China tiene en el país. Sabemos que China, en términos económicos, comerciales, es el enemigo, el rival de los Estados Unidos, por lo cual ese sutilmente es un tema a tratar. Te mencionaba recién el 5G. ¿Por qué el 5G? La tecnología evolucionada que da un paso más allá del 4G. Porque el 5G no solamente va a servir para que podamos navegar más rápido por internet en el celu, sino que además también la tecnología 5G sirve para el direccionamiento de los misiles, sirve para la telecomunicación de los barcos. Es decir, en términos de defensa, el 5G es importante y lo que dice Estados Unidos es China va a manejar eso. En la parte occidental, no. Nosotros queremos poner un pie en este sentido. Y por último, cambio climático también está en la agenda. Y atención con esto. La explotación del litio en Argentina. Un recurso mineral estratégico que en los próximos años generará miles de millones de dólares porque así ya están desarrollando la industria aquí en el país. ¿Y cuál va a ser el país que tenga injerencia en eso? Bueno, lo desea fuerte los Estados Unidos para no decir también el Fondo Monetario Internacional. Así que interesantes las conversaciones y los límites que ponga Argentina en ese sentido también. Claro, con el tema de Rusia también, ¿no? Hubo una comunicación vía Canciller Cafiero allí en los Estados Unidos con el mandatario ucraniano. No es un tema menor que se haya dado en el marco de la visita del presidente Alberto Fernández a los Estados Unidos. Pero en un ratito todos los detalles, los que faltan con Naza lo más.